Este próximo 27 de junio se realizará el segundo ejercicio nacional de protección a la vida, donde se espera la movilización de 950 mil personas, 2.800 barros y 4.400 comunidades de todo el país, priorizando los puntos críticos en el periodo lluvioso. Vamos a estar listos para cualquier proceso de inundación, pero sobre todo aquellas que conocemos, que se presentan en algunas zonas del país, donde en minutos, como dice popularmente nuestra población, tenemos el agua a la rodilla, tenemos el agua a la cintura, de tal manera que podamos, de manera conjunta, asegurar la vida de las personas. Desde el gobierno se instó a las familias a activar todos los planes de emergencia, trabajando de la mano con las instituciones a fin de autoprotegerse por las situaciones de multiamenazas y garantizar la seguridad de los nicaragüenses. ¿Cómo activamos en las escuelas, para que los maestros pongan en práctica los planes de seguridad escolar? ¿Cómo activamos en los centros de trabajo a todos los trabajadores para que se pongan a resguardo? Eso es fundamental. Echar a andar lo que llamamos los mecanismos de alerta temprana, para que podamos responder y no hasta que ya tengamos el agua hasta el cuello, que tengamos que reaccionar. Este ejercicio se realizará en lugares donde la población se aglomera, como los mercados, para evacuar de forma ordenada. Además, se brindarán capacitaciones a las brigadas estudiantiles, en los centros de trabajo y en todas las comunidades del país. Tania Sirias, TV Noticias.